Música Cuando yo te tuve, yo no me sabía ni alimentar yo misma Ok Y ya sabía que era chocolate a los dos meses Tú sabías que era chocolate a los seis meses Fue la primera vez que te di chocolate Y te volvías loco y por eso te gusta tanto Me encanta Por eso aprendí Muy bien Uy, alguien se está poniendo fuerte, mi amor Los espagueticos que la mamá le hizo Parece que la dieta de mi hijo no es tan dieta Mentira, mi amor, tú sí sabes que un poquito no te hace daño Y mira, yo me como casi como eso al día ¿Qué? ¿Cómo que eso al día? Pero súper al día no pasa nada Música 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 ¡Suscríbete al canal!